Estas imágenes captadas por una Cámara de Seguridad de la petrolera canadiense PetroTal confirman los abusos cometidos por la policía que disparó a quemarropa contra un numeroso grupo de indígenas Cucama en la peruana región de Loreto en medio de una protesta durante la ocupación de la planta petrolífera. El video fue difundido por la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente de Perú tras haberselas facilitado a la Fiscalía de Requena, que investiga el caso ocurrido la noche del 9 de agosto de 2020, en el que tres indígenas murieron y otros diez quedaron heridos mientras exigían electricidad 24 horas, suministro de agua potable, desagüe, educación, salud y una parte de los beneficios del petróleo. En las imágenes se aprecia a los nativos indígenas armados con lanzas y reunidos frente al ingreso de las instalaciones de PetroTal en el lote 95, un yacimiento en mitad de la selva amazónica del que se extrae crudo desde 2018. Al otro lado hay una veintena de policías que impiden el ingreso de los nativos a las instalaciones y resguardan a representantes de la empresa que habían entablado un diálogo con los manifestantes. Tras elevarse la tensión, los cucamas deciden irrumpir abrupta y repentinamente las instalaciones de PetroTal, lo que genera una serie de forcejeos con la policía, donde en cuestión de segundos se producen los disparos de armas de fuego que dejan a dos nativos tendidos en el suelo. Mientras el resto de los manifestantes, algunos ya heridos, se retiran por el lanzamiento de gases lacrimógenos, la policía golpea a los heridos que siguen en el piso, a los que deja momentáneamente sin atención mientras uno de ellos se retuerce de dolor. El video también parece sostener que los agentes policiales utilizaron armamento letal para contener manifestaciones, algo que no está contemplado inicialmente en su protocolo de actuación. En otro momento más avanzada la noche, operarios de la empresa recogen uno de los cuerpos inertes que había quedado dentro del terreno de la compañía y lo embarcan en una nave fluvial. Para los indígenas, el video demuestra que el entonces ministro del Interior, Jorge Montoya, mintió al afirmar que fueron los nativos los que iniciaron el enfrentamiento al disparar escopetas de perdigones contra los policías.